Hola, aquí de nuevo, amigas y amigos. Hoy os voy a hablar de un escritor estadounidense nacido en Mississippi en el año 1944, considerado casi unánimemente como el mejor escritor norteamericano vivo. A mí particularmente me encanta, junto con Paul Oster son mis dos escritores vivos norteamericanos favoritos. Es un escritor grande, grande, grande de verdad y está en la senda de escritores tan famosos como Ernest Hemingway, John Steinbeck y el grande, súper grande, que algún día hablaré de William Fornes. Tiene multitud de premios literarios, aquí en España concretamente le han dado el premio Príncipe de Asturias, también tiene el premio William Fornes, el premio Púlice, y eso está considerado uno de los grandes, grandes escritores. Como he dicho, el nombre es Richard Fornes y el libro del que os voy a hablar, otro día hablaré de otro, porque tiene muchos libros interesantísimos, se llama Canadá. Este libro trata de un chico, como pone aquí, se llama Adele, que tiene 15 años cuando sucede algo que marcará para siempre su vida. Sus padres roban un banco y son detenidos. El principio también es muy interesante, dice, primero contaré lo del atraco que cometieron nuestros padres, y luego lo de los asesinatos que vinieron después. Cuando a los padres los detienen y los meten en la cárcel, su mundo, el mundo de este chico, de él y de su hermana gemela, Berner, se desmorona totalmente. Con los padres ya en la cárcel, Berner, la hermana, huye de la casa familiar. Él se queda solo y un amigo le ayuda a cruzar la frontera hacia Canadá, de ahí el título del libro que se llama Canadá. Allí lo acoge un personaje americano, como lo acoge en su casa, resulta ser un hombre muy enigmático, pero aparte de eso, violento. Y así se va desarrollando el libro. Esta novela, como digo, Canadá está considerada como la primera gran novela del siglo este que estamos, el siglo XXI. Es una novela que habla de la pérdida de la inocencia, habla del desarraigo, también habla de los lazos familiares, de los lazos de la familia, lo importante que son, y el camino que se recorre hasta ser maduro. Muy interesante el libro, ya hablaré de otro, y de un autor al que se puede considerar el caballo ganador, Richard Ford. Gracias, amiga y amigo.